oye qué en dónde caemos entonces ahora oye brother anuar pasaron que contamos chiste a ver dale no me digas anuar se me olvidó cabrón está muy chiste dale chiste contame un chiste pendejo ahí me sigo caminando con la abuela a un negocio no jaimito va caminando y se encuentra una moneda una moneda en el suelo plata se le va y jaimito dice oh abuela abuela me encontré plata y la abuela le dice no jaimito las cosas del suelo no se levantan bueno jaimito sigue caminando y se encuentra un reloj de oro y le dice abuela voy a un reloj de oro no las cosas del suelo no se levantan jaimito y siguen caminando y llegan al supermercado la abuela hace un pano hace doy se pague y la abuela jaimito le dice jaimito ayudame no las cosas del suelo no se levantan que malo a ver una hora tan malo dale piso por qué caes en piso recogiendo arma y si yo cae acá y yo tengo arma va en realidad voy a ir allá arriba ahora dale te encuentro uno dale a ver dale a ver ehm te escucho mira si tu tenes poderes especiales ah si dale si y y poder ver dos cosas nada más que te gustaría ver ver gas o ver gotas no se que se que te gustaría ver no pues tienen que coger una vos pendejo Tiene que coger una ¿Y cuáles eran las opciones? ¿Qué te gustaría ver? ¿Si gas o gotas? Eh, gotas ¿Gotas? Sí ¿Por qué te gustaría ver gotas? Jajajaja Argentino No lo entendí todavía Con la situación de entenderlo No lo entendí No Decilo de nuevo tú Pero repétilo, a ver ¿Qué te gustaría ver? ¿Vergas o ver gotas? Ah, ver gotas sería No Es en serio men Es en serio Broder Ay Ay, temen No, no, no ¿Lo entendiste? No ¿Es en serio? Sí Pero decíme luego Decirlo tú pronunciarlo men ¿Cómo no lo vas a entender? O sea, serio men Gotas Ver gotas Ay, amigo Todavía no lo entendí Ah Ah Cuando voy a decir ver Y es ver gotas, ¿no? Agua 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 Y eso te gustaría ver No No, pues ya dijiste que sí Te estoy grabando Troleo para YouTube Men, saluda Saluda Que lo subo mañana esto, ¿ah? No, pero no lo entendí Vos estábamos ¿Todavía no lo entendí? O ya lo entendiste Lo tenés ¿Ah? ¿De qué lado querés empezar? ¿De allá? ¿O de acá? Ah, vale ¿Dos para arriba? Sí Al 30 nos vamos Al 30 dale Eh Eh, no se vale No, no Se vuelta, se vuelta ¿Por qué? ¿Por qué no vale? Porque me posiste una pirámide ¿Qué tiene? No se vale poner Pero si puedo empezar así Si yo quiero Vale A 10, no No se vale Espérate, espérate Que deja recoger los materiales Que me gasté Dale Ah, el 34 justo Dale Ah, este men Pendejo No ¿Qué era? Ah, men Dale, dale Le do sin querer Dale ¿Qué? No Pero no Pero no Le do Le do Dios Pero dale Juga bien Mira No, no No se No le doy ¿Y vos también? Estoy jugando Contra una especie ¿En serio? Que nadie se ha desarrollado No 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 se puede poner pirámide Dice, cabrón Dale 32 Mierda No se vale botar Construcciones Eso sí No 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 ¿Y por qué te construís tan alto, pendejo? ¿Qué sé yo? ¿Qué te construís tan alto? ¿Qué te construís tan alto? ¿Qué te construís tan alto? ¿Qué te construís tan alto, pendejo? ¿Qué te construís tan alto? No ¿Qué te construís tan alto, pendejo? ¿Qué te construís tan alto, pendejo? Oh, buenísima, ven ¿Qué te construís tan alto, pendejo? Me caigo ¿Qué te construís tan alto, pendejo? ¿Qué te construís tan alto, pendejo? ¿Qué te construís tan alto, pendejo? Pero men, deja de subir ¿Por qué? Si vos estás al lado mío No, me caí No, me caí Tenés posibilidad de ganarme la altura No, me caí 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 ¿Dónde estás? Uh, se ha cancelado la altura ¿Ah? Se ha cancelado la altura Estoy tirando todo No Mentira Uh buenísima 4 de 4 dale que me vas a cambiar a traer que me vas a traer dale no sé lo que quieras una suscripción y un like a mi canal hoy una suscripción decilo y si que no manches Nico Ostia, no despedes Dale, dale, dale Decí Nos despedimos Si, despedite Dale, quédate quieto Pero que digo Decí Soy rancio Y rata Nada Me gusta, me gusta el Fortnite Dilo Quédate quieto No, todo menos rata No Y pongo tu Tu canal en la descripción Ey, no me disparo Me matas, no te coloco nada No, pero Decilo No 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 Todo menos rata No, entonces despedite nomás Y no te coloco en la descripción Dale Quédé no todo Me la lamenta No 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 ¡Suscríbete!